Cuando encontramos a la persona indicada, a muchos se nos pasa por la cabeza la idea de ser padres. Pero a veces por esas cosas de la vida, esto se complica un poquito y lo que en un principio era un sueño, de a poco se convierte en una verdadera pesadilla. Las ganas por tener un retoño hace que personas empiecen una batalla en donde tienen que recurrir a especialistas y enfrentar altos costos para poder concretar la ilusión de agrandar la familia. Los que desgraciadamente no siempre funcionan. Según datos de la fundación Queremos Ser Padre, la infertilidad es un problema que afecta a más de 350 mil parejas y los tratamientos para combatirla son bien caros. Están los de baja complejidad que cuestan alrededor de 150 mil pesos, mientras los que son de mayor impacto van desde 3 millones 600 mil pesos por cada intento que haga la pareja. En nuestra pantalla chica hay varios personajes que han pasado por esta difícil situación. Uno de los más conocidos es Eduardo Fuentes. El conductor lleva años intentando convertirse en papá. Se ha sometido a distintos procedimientos pero sin resultados positivos. Para mí fue doloroso al principio, pero afortunadamente a mí me educaron bajo el prisma de que no te puedes quedar pegado en un dolor. Porque las cosas duelen pero el sufrimiento es opcional, entonces ahí depende de uno. El periodista dejó de lado cualquier tipo de prejuicios y habló abiertamente de su problema de infertilidad y se convirtió en un referente de la fundación Queremos Ser Padres, la que busca disminuir y eliminar la brecha social que existe en nuestro país para el acceso a este tipo de tratamientos. Es costoso en muchos ámbitos, es costoso en términos económicos, por eso se hacen todas las campañas que se hacen, porque el 80% de las más de 350 mil parejas que están diagnosticadas con infertilidad no pueden costear los tratamientos. O sea, es mucha gente. Y es costoso también a nivel emocional porque tienes que enfrentarte día a día a preguntas. Pero por muy difícil que sea esta situación, dicen que la esperanza es lo último que se pierde y en Farandulandia hay varios que cumplieron el anhelo y finalmente tuvieron a sus hijos entre sus brazos. Leandro Martínez reconoció que también tuvo problemas para convertirse en papá y tras un tratamiento de fertilización asistida, el cual tuvo un rotundo éxito, el cantante... Pero para eso hay otro tipo de instancia, como la adopción, como también el vientre de alquiler. Son tantas cosas positivas las que te gatilla y las que te motiva la paternidad, que por supuesto, y me imagino que el que no la ha vivido y la tiene de cerca, con amigos, con hermanos, con parientes, obviamente es algo que quiere lograr y tener. De esto sabe bien Carola Julio, quien intentó por ocho años ser madre y luego de muchos intentos, ahora goza de su hijo Rodrigo. May Santa María también pasó por esto. La cubana buscó quedar embarazada en diversas oportunidades hasta que finalmente la cigüeña pasó por su casa. Sin duda fue una etapa difícil, una etapa dura, pero nunca perdí las esperanzas y nunca dejé de buscar alternativas, nunca dejé de buscar y de seguir ciertas recomendaciones que me daban. Y siempre estuve segura de que iba a ser mamá de una u otra forma. Otra que también tuvo un final feliz fue la ex Miss Universo Cecilia Boloco, la que luego de realizar un programa de reproducción asistida quedó embarazada del expresidente argentino Carlos Menem. Bárbara Rebolledo estuvo varios años buscando una guagua, pero para su sorpresa, a falta de una, tuvo dos. Hay hombres que buscan otras opciones para tener un heredero y Carlos Tejo lo hace de una forma bien particular. El opinólogo pidió por Facebook una madre sustituta, al igual que Ricky Martin. Pero una que asumió que ya no será mamá es la cantante María Jimena Pereira. La argentina tuvo que realizarse una histerectomía, operación que consiste en la extracción del útero. Situación que en un comienzo afectó a la trasandina, pero que ahora está totalmente superado. Esto fue lo que dijo la ex Chica Rojo hace unos meses en nuestro programa. Ya está asumido. Más que nada lo tomé como... A ver, yo nunca había tenido... Nunca había decidido ser mamá y fue una opción personal. Claro, ni siquiera te lo planteaba. No, entonces yo creo que me ha afectado más que nada por el tema de que siempre fui muy sana, nunca tuve ningún problema de nada. Si usted está pasando por esto, no baje los brazos. Mire que al igual que alguno de estos famosos, también puede revertir esta situación. No, 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 no.